El cantante de regional mexicano Alejandro Fernández le quiso dedicar un muy emotivo y tierno mensaje a su padre, don Vicente Fernández, después de que él partió el 12 de diciembre de este 2021. Desde su cuento oficial de Instagram, el conocido Potrillo escribió una breve reflexión acerca de la ausencia de su padre en el rancho Los Tres Potrillos. Recordemos que el propio Vicente Fernández construyó este lugar. El cantante de Me dediqué a perderte escribió en la publicación lo siguiente. Qué singular pareciera la vida, venir al lugar en donde tantos atardeceres viste pasar y darme cuenta que nada ha pasado realmente. El camino, aunque largo y algunas veces turbulento, siempre nos trajo de vuelta a casa, nuestra casa. En su cuento oficial, Alejandro publicó varias fotos en diferentes lugares de su rancho. En este mensaje, él también agregó que los perros estaban aullando, los caballos relinchaban, que todos seguían escuchando la voz de Vicente en el viento. Pero aún así, hacía mucha falta. Él terminó su mensaje escribiendo que el mariachi no deje de sonar. Esta publicación generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del también cantante. Edel Muñoz fue a uno de los artistas, que le escribió a Alejandro el mensaje que dice, lo abrazo con cariño, compa. Asimismo, el empresario, Juan Carlos Valladares, quien es esposo de la ex Miss Universo Jimena Navarrete, escribió en la caja de comentarios mensajes con apoyo a su gran amigo El Potrillo. De igual manera, el hijo de Alejandro Fernández, a la salida de un concierto que realizó con El Potrillo, confesó que él pudo utilizar un traje de charro que le perteneció a Vicente Fernández. Él estaba muy orgulloso de haber portado ese traje en ese concierto ese día tan especial. El hijo de Alejandro Fernández frente a las cámaras dijo lo siguiente, siempre con mi tata en mi corazón. Mi mente estaba en otro lado, pero es un traje muy especial el que usé. Por eso me quedaba como me quedaba. Es un traje muy especial para mí. Quiero portarlo sobre todo hoy. Estuvo increíble, muy bien, muy padre, muy alegre de todavía estar con mi abuelo, ya que siempre va a estar con nosotros. Alex Fernández también explicó que para la familia ha sido muy difícil este proceso de hacerse a la idea de que Vicente Fernández haya partido de este mundo. Sobre esto, él mencionó, poco a poco nos estamos haciendo a la idea. Todavía no me la creo. Está muy difícil. Yo los primeros días no paraba de llorar. Afortunadamente nos pudimos despedir de mi abuelo mientras estaba consciente. Yo cada vez que lo veía, lo veía emp***ando. Pero ahora siento que mi abuelo está más conmigo que cuando estaba en el hospital. Para casi finalizar su entrevista, el hijo de Vicente Fernández remarcó la importancia que debe de tener toda su familia de mantenerse al tanto de su abuela, la señora Doña Cuquita Abarca. Ella estuvo casada con Vicente Fernández por más de 50 años y ahora de un momento a otro ya no están juntos. Acerca de esto, Alex Fernández mencionó, lo primero que le dije a la familia fue que no dejáramos a mi abuelita sola, menos que se vaya al rancho. Estaba viviendo en un departamento cerca de la ciudad, mientras mi abuelo estaba en el hospital. Lo peor que podía hacer era irse al rancho. Hay que estar con ella 24-7, porque es cuando más nos necesita. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.